Bueno, bienvenidos, bienvenidos a la historia. En la historia, a ustedes les va a tocar vivir las consecuencias de la segunda crisis económica más relevante desde la Gran Depresión de los años 30, la cual ninguno de los que estamos en este salón vivimos. Va a ser algo interesante porque ustedes van a tener una gran ventaja y es que van a poder contrastar una serie de ideas que andan volando por ahí con lo que efectivamente ocurra. Y entonces vamos a poder tener una discusión académica muy interesante en algún momento en el futuro. Cuando el mundo es tan pequeño, me encuentre yo con alguno de ustedes y me digan, yo estuve en el Keito en el año 2010, se recuerda lo que discutimos y lo que ha pasado ahora. Va a ser muy interesante. Mientras ese momento llega, estamos por discutir el tema de si el capitalismo está en crisis, si la economía de mercado ha fracasado, si el neoliberalismo es historia, si la autorregulación ha demostrado ser inoperante. Y son preguntas muy interesantes porque muchas personas ya han dado su veredicto. Y el veredicto es efectivamente el capitalismo ha fracasado, el mercado no funciona y no se puede dejar a los mercados autorregulados. Creo que va a ser interesante explorar de dónde venimos. Esta es la portada de la revista The Economist, una revista relativamente famosa, en octubre del año 2008. En octubre del año 2008 era un mes después de donde probablemente oficialmente arrancó la crisis financiera. Porque en el mes de septiembre del 2008, el banco Lehman Brothers quiebra. O como dicen algunos, lo dejaron quebrar. Previo a la quiebra de ese banco de Lehman Brothers, el gobierno había de una u otra manera, el gobierno federal estadounidense había intervenido para poder acomodar que los bancos que estuvieran en problemas financieros se fusionaran o fueran adquiridos con otros bancos. Sin embargo, en el momento de Lehman Brothers y el entonces presidente del Tesoro de Estados Unidos decidió dejar que Lehman Brothers quebrara y eso provocó el inicio de un clima de inestabilidad que oficialmente, digamos, arranca. Y entonces, un mes después, la revista The Economist nos coloca al borde de ese precipicio viendo hacia abajo. Como dijo un famoso presidente en Guatemala, estábamos al borde del precipicio, pero dimos un paso al frente. Bueno, en este caso se supone el conocimiento convencional nos dice que estuvimos al borde del precipicio y de no haber sido por la intervención salvífica del Banco Central y del gobierno federal estadounidense y de las demás autoridades en el resto de países del mundo hubiéramos dado ese paso al frente. Ahora, la pregunta tal vez es cómo fue que llegamos a estar al borde del precipicio. Quizá esa sea la historia más interesante porque ya sabemos que en teoría nosotros retrocedimos y no dimos ese famoso paso al frente. Bueno, la historia en 70 años se puede resumir en ese primer punto que pongo ahí. Bueno, venimos de la Gran Depresión a un periodo que se conoció como la Gran Moderación. Vamos a, en el siguiente slide vamos a explicar un poco qué es lo que yo entiendo por eso. A un periodo de la Gran Recesión. Es decir, abortamos esa segunda Gran Depresión en la cual supuestamente íbamos a entrar para entrar entonces a algo menos peor, que es la Gran Recesión. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esta debacle económica? Los políticos y los funcionarios públicos ya decidieron quiénes son los culpables y obviamente son los banqueros. Los banqueros tienen la culpa de la situación económica y ellos son los exclusivos responsables de tener al mundo donde estamos en este momento. Lo pueden escuchar tanto en los discursos del presidente Obama como en los discursos de otra serie de mandatarios a lo largo del planeta y por supuesto de figuras políticas tal vez de menor importancia, pero igualmente dan las declaraciones señalando específicamente a que la culpa reside en los banqueros. Bueno, vamos a ver cómo está eso. Porque es importante saber cómo fue que llegamos al borde de ese precipicio porque es importante no regresar al borde del precipicio. Entonces, si creemos que fueron los banqueros y fue la falta de regulación o fue la desregulación, quiere decir que el problema se puede solucionar relativamente fácil. Regulemos, re-regulemos y entonces vamos a prevenir que eso ocurra. Y después de analizar ese tema, ¿qué nos espera luego de una agresiva política monetaria y fiscal de parte del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de América Latina que han seguido ciertas recomendaciones? Y la pregunta es, ¿quién nos va a sacar de esta supuesta crisis? Bueno, entremos a este periodo más reciente en nuestra historia que se conoce como la gran moderación. La gran moderación fue un término que acuñó Alan Greenspan, que en ese momento era el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Alan Greenspan en un discurso al Senado de Estados Unidos en el año 2004, dijo que Estados Unidos había entrado en un proceso de una gran moderación en el sentido de que ya habían, después de varias recesiones, y vamos a ver gráficamente e históricamente ese tema de las recesiones, después de varias recesiones sólo habían habido dos en los últimos veintitantos años. Que la volatilidad de la economía estadounidense había entrado y se había reducido significativamente y había entrado en una etapa de una gran moderación. Como que por fin los hacedores de política pública y de política económica habían logrado domar a ese caballo indomable que era la economía, el capitalismo, y que a través del fine tuning de ciertas variables, un poquito la tasa de interés, un poquito el gasto público, un poquito lo otro, habían logrado moderar a ese gran caballo salvaje. Es más, otras crisis del capitalismo que habían ocurrido en otras partes del mundo, como en México, como en Argentina, como en Rusia, como en el sudeste asiático, como en Turquía, habían sido también aplacadas gracias a la oportuna intervención, ya sea del Fondo Monetario Internacional o del Gobierno Federal de Estados Unidos. Y que había sido, ahora se habla de Bank Bailouts, en ese momento era Country Bailouts, estos paquetes de rescate que se habían creado para México, o para Argentina, o para Turquía, o para Rusia, habían funcionado. Los grandes ingenieros económicos habían logrado domar a este caballo indomable que era la economía de mercado. Y ahí estaba en la portada de la revista Time, el comité que salvó al mundo, o en realidad el comité que va a salvar al mundo, porque, digamos literalmente hablando de Committee to Save the World, es el comité para salvar el mundo. En primer plano, Alan Greenspan, el entonces presidente de la Reserva Federal. De mi lado estaba Robert Rubin, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Lawrence Summers, en el otro extremo, que era el consejero económico del presidente Clinton. Y entre esas tres personas, habían logrado salvar a diferentes países. Quizá la gran paradoja es que esos tres personajes no estaban presentes, pero la historia nos juega a veces trucos bien crueles, ¿verdad? Porque la pregunta que ocurrió en el año 2008 es, bueno, ¿salvó Estados Unidos a México, a Argentina, a tantos otros países, y ahora qué va a hacer Estados Unidos para salvarse a sí mismo de sus propios problemas? La gestión discrecional, entonces, de los funcionarios públicos, como que llegó a su máxima expresión de éxito, y como suele ocurrir, las personas confían y en palabras quizá de Friedrich Hayek, les entra esta fatal arrogancia de que ellos ya son capaces de hacer y de mover las variables económicas para poder mantener la economía caminando bien. Ahora, pagar en esos momentos el rescate mexicano resultó ser extremadamente oneroso y parecían cifras altas, hoy en día parecen cifras pequeñas, pero el rescate de México fue posible porque Estados Unidos tenía los recursos de lidiar con una crisis relativamente, en ese momento muy grande, pero hoy, bajo nuestros estándares, relativamente pequeña. El problema es cuando estas variables ocurren en Estados Unidos y no existe otro país en el planeta que pueda rescatar al gigante estadounidense. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo se desarrolló eso. Entonces, crisis del capitalismo. La pregunta sería, más bien, ¿cuál crisis del capitalismo? ¿La actual o las otras 124 crisis que nos han precedido? De acuerdo con este estudio realizado por dos economistas del Fondo Monetario Internacional que durante los últimos 27 años estuvieron analizando recurrentes crisis bancarias y macroeconómicas en diferentes países, encontrando que en realidad las crisis eran más frecuentes de lo que nosotros creíamos, quizá porque viviendo en nuestra parte del planeta no nos interesa mucho una crisis que haya ocurrido en un país distante, pero para los habitantes de ese país distante ciertamente la crisis es relevante y por eso es que no llevábamos contabilidad. Yo en lo personal no sabía que habían existido 124 crisis en los últimos 27 años. Y entonces, cuando estas personas del Fondo comienzan a analizar, bueno, ¿y cuál será el común denominador de esas crisis? Y el común denominador está en ese párrafo. Dice, Bueno, cuando yo leí este párrafo yo me puse a pensar ¿Quién es el único que puede tener un déficit fiscal inmenso como para poder llevar a un país a una crisis? ¿Quién es el único que puede manipular el crédito y la tasa de interés como para poder llevar al país a una crisis? Y en realidad es el gobierno central y es el banco central los únicos que pueden manipular esas variables económicas a tal extremo que provoquen una crisis en los países. Entonces, lo que yo estoy viendo es que esta no es una crisis del mercado, que esta no es una crisis del capitalismo, esto es una crisis del intervencionismo gubernamental. Y cuando saqué esta muestra de los 124 países y me puse a ver aquí están crisis en Argentina en el 89, en el 2001, Bolivia en el 94, Japón en el 97, Ecuador en el 98, Nicaragua en el 2000, Rusia en el 98, Turquía en el 2000, Inglaterra en el 2007 y la más reciente en agosto del 2007, Estados Unidos, pues todos estaban en déficit fiscal capitales significativos, arriba del 2%, en algunos casos Rusia llegó al 17% del Producto Interno Bruto, su déficit fiscal, Turquía llegó a un 15%, estos sí se volaron la barda, pero los demás mantuvieron déficits fiscales altos, pero lo que sí tenían alto era la deuda pública respecto al PIB. no puede ser una empresa, ese concepto de too big to fail, palidece frente a lo que estamos viendo de la capacidad de intervención que tiene el Banco Central o el gobierno central para provocar distorsiones en el ambiente económico de un país que lo conduzcan a una crisis. No hay compañía en Guatemala o en Estados Unidos o en Centroamérica lo suficientemente grande como para que esa compañía y a través de la influencia que pueda tener en el ambiente económico pueda conducir al país a una crisis. Los únicos que tienen la capacidad de hacer esto son los funcionarios públicos, porque los presupuestos generalmente son de un tamaño significativo en la economía y, miren, se llama capitalismo porque uno de los elementos más importantes en ese sistema de organización social es el capital y el capital se ve altamente influido por la tasa de interés y si el Banco Central comienza a manipular la tasa de interés, lo que está haciendo es enviando señales equivocadas a los capitalistas. La tasa de interés nos dice cuándo es conveniente ahorrar, cuándo es conveniente gastar, cuándo es conveniente invertir, cuándo es conveniente desinvertir. La tasa de interés influye sobre mi capacidad de evaluar los proyectos de inversión porque cuando la tasa de interés sube, el rendimiento que yo tengo que sacarle a ese proyecto de inversión para justificar la inversión también tiene que subir y si el proyecto no da ese nivel de rendimiento, lo que hago yo es no invertir en ese proyecto o invertir en un proyecto o buscar otro proyecto que sea mejor. Entonces, la tasa de interés influye sobre mis decisiones de ahorro e inversión. Si la tasa de interés baja, el costo de oportunidad de mis fondos me va a permitir a mí tomar aquel proyecto de inversión que cuando la tasa de interés estaba alta yo deseché, pero ahora con una tasa de interés baja conviene hacerlo. Entonces, la tasa de interés, el nivel de gasto público son los dos elementos más distorsionantes que puede tener un funcionario público en sus manos y son justamente lo que de acuerdo con este estudio ha provocado 124 crisis en 120 y tantos países, algunas de ellas recurrentes en el mismo país. Entonces, no podemos hablar de que el capitalismo esté en crisis. Lo que podemos hablar es que la constante intervención del gobierno en el capitalismo nos conduce a crisis, específicamente en los últimos 27 años a 124 y esta todavía está en proceso, la última. Y lamentablemente, como es muy difícil aprender de nuestros errores, pareciera que así es, estamos condenados a que va a haber una 125, una 126, una 127, a menos que entendamos que la intervención del gobierno de la economía es lo que nos conduce a una crisis. miremos específicamente donde más estadísticas hay que es en Estados Unidos. Esta es una gráfica de la tasa de interés que el Banco Central de Estados Unidos induce para provocar movimientos en el resto de tasas de interés en la economía. Se llama la tasa de los fondos federales o federal funds en inglés. Cada una de estas áreas sombreadas denota una recesión y si ustedes se dan cuenta cada una de esas áreas sombreadas que son recesiones como que viene precedida de un aumento en la tasa de interés de los fondos federales y como consecuencia de que el país entra en recesión la tasa de los fondos federales tiende a disminuir durante los periodos de recesión. Entonces dirían los economistas que como que hay una alta correlación entre tasas de interés que van subiendo y una posible recesión y tasas de interés que vienen bajando durante una recesión. Y un poco la lógica de esto es lo que acabo de decir. Cuando la tasa de interés en la economía está inducida al alza los proyectos de inversión que fueron realizados en el pasado comienzan a ser menos rentables porque el costo de oportunidad de los fondos está subiendo y si yo tengo un préstamo bancario esa tasa de interés del préstamo bancario me está subiendo y me puede inducir a que mi proyecto fracase o puede inducir a que un proyecto que yo hubiera tomado en circunstancias más favorables lo abandone por el momento y no invierta y al no invertir la tasa de crecimiento económico comienza a desacelerarse y puede caer inclusive en una tasa de crecimiento negativa. Claro cuando el banco central como se dice vulgarmente pincha la burbuja y arranca la recesión comienza a hacer el efecto contrariamente inverso ahora bajo la tasa de interés para aliviar un poco el costo financiero en los proyectos de inversión o para hacer más atractivos la inversión en aquellos proyectos que fueron desechados cuando el costo de los fondos era alto y en ese estira y encoge en ese movimiento izquierda y derecha es un poco como cuando ustedes quieren manejar un vehículo en una carretera que está congelada y que tiene dos bandas alrededor como está congelada si ustedes cruzan a la izquierda el carro se va a desplazar completamente y se van a dar un topón contra esa pared y entonces lo que van a hacer es van a volver a girar pero como la carretera está resbalosa se van a ir a dar el otro topón y en estos periodos entre expansión y recesión expansión y recesión está la tasa de interés que está siendo inducida por el Banco Central hacia arriba o hacia abajo y este último cuadro que tengo yo acá son años con los cuales ustedes se puedan sentir más identificados son años de entre los años 95 al periodo que estamos actualmente y lo que voy a hacer es nada más como darle un zoom y aquí tenemos un periodo de pinchar la burbuja o como Alan Greenspan dijo en su oportunidad que era en ese momento el presidente de la Reserva Federal cuando fue a declarar al Senado de Estados Unidos también dijo ¿usted cómo caracterizaría este momento en la historia económica? y él dijo estamos viendo una exuberancia irracional y con eso mandó un mensaje voy a pinchar esta burbuja que en ese momento eran las burbujas de las compañías punto com esta es la burbuja tecnológica este es el momento en el cual las personas creían que la nueva economía eran todas las compañías punto com Amazon Yahoo y otro montón de compañías que desaparecieron y otras que también sobrevivieron en ese momento entonces Alan Greenspan comenzó a subir la tasa de interés hasta que pinchó la burbuja cuando pinchó la burbuja la mantuvo por un momento y después frente a las amenazas de recesión que venían comenzó a disminuir la tasa de interés vino el 11 de septiembre y continuó a disminuir la tasa de interés y la tuvo prácticamente todos estos años a niveles bien bajos durante estos niveles se estaba preparando la gran recesión lo que hoy estamos viviendo arrancó aquí en este puntito en el momento en que se decidió bajar la tasa de interés observen lo interesante de este fenómeno porque hoy tenemos el beneficio de la perspectiva hoy podemos sentarnos en este momento en nuestra historia y decir efectivamente la gran recesión no ocurrió aquí ocurrió acá ahí se unieron el espermatozoide con el óvulo lo demás fue un embarazo nada más que este embarazo duró que les dijera yo unos no fue de elefante pero duró unos 5 años durante esos 5 años se estuvieron ocurriendo varios fenómenos inducidos a través de la caída en esta tasa de interés del banco central que por sí solos no hubieran provocado nada pero como los grandes accidentes no son eventos que ocurren como consecuencia de un solo acto sino que son la combinación desafortunada de una serie de actos estos 8 puntos que tengo aquí son la serie desafortunada de actos que ocurrieron y que nos llevaron a vivir el momento que estamos hoy el primero es lógicamente que como en otras ocasiones si ustedes se dan cuenta en otras ocasiones pues habíamos manipulado la tasa de interés y no había pasado mayor cosa es decir la gran recesión ocurrió en 1930 pero aquí estamos en los 50 y nunca se volvió a vivir una gran recesión o una gran depresión aquí hay un proceso de toma de confianza en el manejo de la política económica que dice cuál es el problema hay una burbuja explótenla suban la tasa de interés cuál es el problema vamos a entrar en recesión bajen la tasa de interés y salgamos de la recesión entonces lo que funcionó en el pasado parecía que iba a funcionar en el futuro nada más ahora estábamos fumando en un polvorín bien lleno de pólvora y no sabíamos porque estos elementos estaban combinando la baja en la reserva de la tasa de interés por parte de la reserva federal un medio ambiente político en donde el sueño americano que es tener casa propia se convirtió en un lema político que se llamó affordable housing y para tener casa cuando ustedes quieran tener su casa propia se van a encontrar con un obstáculo su casa propia probablemente sean la inversión individual más importante que vayan a hacer en su vida es caro tener casa por lo tanto es muy probable que ustedes no tengan todo el dinero en efectivo para ir y pagarlo al contado sino que van a tener que recurrir a un crédito bancario y cuando recurren al crédito bancario van a tener que calcular cuánto es la cuota mensual que van a pagar y esa cuota mensual va a llevar dos componentes el pago del préstamo y el pago de los intereses del préstamo y si la tasa de interés en el momento que ustedes vayan a comprar su casa es muy alta esa cuota va a ser muy alta también porque el primer pago va a ser casi solo intereses y conforme vayan amortizando el préstamo van a ir viendo que la cuota de intereses va a ir disminuyendo entonces la tasa de interés es quizá el componente más importante en el precio de la casa que ustedes van a comprar al futuro pero si esa tasa de interés viene disminuyendo y si hay una política de los políticos para ganar votos induciendo a las instituciones bancarias a que den créditos hipotecarios y en algunos casos amenazando a las instituciones bancarias que si no dan créditos bancarios van a ser sancionadas de diferente manera el ambiente se está cocinando para que una caída en la tasa de interés y esa liquidez generada vaya a ser canalizada a créditos hipotecarios porque cuando la tasa de interés baja todo aquello que requiera financiamiento se vuelve más accesible incluyendo una casa de habitación entonces pasa lo que tenía que pasar con un medio ambiente político en donde diferentes instituciones paragubernamentales que hoy se conocen como Freddy May o Fanny Mac que tienen como función fomentar los créditos hipotecarios comienzan a recibir dos señales importantes baja en la tasa de interés y alta liquidez pues ocurre que hay un aumento en los créditos hipotecarios bancarios de instituciones bancarias y no bancarias que comienzan a darse rápidamente y la gente comienza a tener casa cuando baja la tasa de interés muchas personas que no pensaban que podían tener casa ahora pueden tener casa eso quiere decir que la demanda por habitaciones aumenta cuando las casas de habitación se vuelven más accesibles y hay un aumento en la demanda de residencias ese aumento en la demanda de residencias el mercado lo interpreta como que bueno vamos a construir más casas y el precio de las casas comienza a subir por aumento en la demanda las casas suben de precio los banqueros están muy tranquilos porque casas cada vez más caras implican cada vez mejores garantías mientras el precio de la casa siga subiendo es muy difícil que yo vaya a incurrir en una pérdida porque si alguno de ustedes no me paga lo saco de la casa me quedo con la casa que antes valía 10 y ahora vale 120 y hasta tengo una ganancia o sea buenísimo mientras el precio de la casa siga subiendo mientras existe esa demanda por habitaciones mientras la tasa de interés esté baja que me permita a mí adquirir una casa después la demanda por casas era tan tan fuerte que se comenzaron a poner creativos y dijeron bueno esta hipoteca que tengo yo que corresponde a la casa que ustedes me compraron pues ya la tengo me la van a pagar en 30 años lo cual quiere decir que ya me gasté mis fondos si tuviera más fondos yo podría dar más créditos hipotecarios pero no tengo fondos lo que tengo es el título de la hipoteca bueno en realidad tengo varios títulos porque he dado varios préstamos a varias personas entonces lo que puedo hacer es ir y venderle estos títulos endosarlos como cualquiera endosa un cheque se los voy a endosar a otra institución financiera que me va a pagar con dinero y al tener yo dinero voy a poder volver a repetir el ciclo de dar más préstamos hipotecarios y lo que pasó fue eso en términos financieros se conoce como la titularización o en inglés securitization de todas estas hipotecas que tradicionalmente los bancos dan el préstamo y se quedan cobrando el préstamo pero ahora la demanda era tal que yo doy el préstamo recibo las hipotecas le vendo estos papeles a esta institución me quedo con una ganancia un fee por haber hecho esta transacción recibo fondos frescos y vuelvo a repetir la operación vuelvo a dar la hipoteca vuelvo a recibir papeles de títulos hipotecarios se los vendo a esta institución me da dinero y sigo con ese ciclo y eso ocurrió con la titularización de esos créditos el problema es que la tasa de interés eventualmente iba a subir ahí sigue todo lo que sube tiene que bajar ¿verdad? esta cosa parece un electrocardiograma o sea que eventualmente tenía que subir cuando la tasa de interés subió ustedes se acaban de dar cuenta que el préstamo hipotecario tiene otro costo la cuota que ustedes tienen que pagar tiene otro valor y tenemos problemas muchas personas en primer lugar no eran sujetos de crédito pero las regulaciones que el congreso estadounidense y las instituciones para estatales estadounidenses promovieron indujeron a que muchas personas que no eran sujetos de riesgo fueran sujetos de riesgo no pudieron pagar ni siquiera la primera cuota otras personas cuando subió la tasa de interés no pudieron pagar las cuotas subsiguientes y las hipotecas comenzaron a perder valor porque un título de crédito cuyo deudor no puede pagar la deuda no vale solo valen aquellos que son capaces de pagar la deuda y entonces dos cosas comenzaron a pasar estos títulos que yo tenía en la mano comenzaron a bajar de precio y las casas también comenzaron a bajar de precio y entonces ocurre lo que pasa en esta esta es la gráfica del promedio industrial de acciones Dow Jones que muestra como la economía entra en recesión cayendo de 12 mil puntos a 7 mil puntos y el país entra en crisis una crisis que arranca en el sector inmobiliario con personas que no pueden pagar sus préstamos y con títulos que están respaldados por esos préstamos que ya no valen nada porque son incapaces de ser cobrados pérdidas para los bancos e instituciones inversionistas pérdidas muy fuertes que conducen a muchos a la quiebra y arranca la gran recesión pero arranca después de que se dieron cuenta de que pincharon la burbuja inmobiliaria como habían pinchado la burbuja tecnológica comienza a disminuir la tasa de interés y ahora si la llevan a cero prácticamente este nivel es .25% ¿cuál es cero? ¿verdad? para poder meterle como oxígeno a ese paciente que se está ahogando ahora este ciclo no inicia por sí solo esta tasa de interés no es fijada en el mercado esta es la tasa de interés que fija el banco central estadounidense y estas son las consecuencias no intencionadas de un nuevo ciclo en la caída de la tasa de interés nada más que aquí como les dije al principio se combinó con un como la tormenta perfecta aquella película de George Clooney ¿verdad? se fue de pesca bueno y quien se muere yéndose de pesca pues o sea nadie nada más que se fue de pesca el día que habían dos huracanes y el día que se le descompuso el refrigerador del barco y el día que él tenía mucha presión para poder pescar lo más posible porque tenía deudas que tenía que pagar con la pesca entonces ese día se va detrás de los huracanes y cree que al regresar los puede vencer y no no es así bueno este fue nuestro día de pesca la Reserva Federal cree que puede volver a iniciar un ciclo de disminuir la recesión esta que ocurrió acá con un nuevo ciclo nada más que este nuevo ciclo genera una serie de eventos no esperados que se combinan para provocar la gran recesión esta no es una crisis del capitalismo esta es una crisis del intervencionismo del gobierno en la economía del intervencionismo del banco central en la tasa de interés del intervencionismo de los políticos en crear condiciones para promover el crédito hipotecario que de otra manera no hubiera ocurrido que se reflejan entonces en una recesión y una crisis económica y estos son los personajes bueno estos no son los personajes estos son de acuerdo con la revista US News los top market movers o sea miren como la cultura popular ya acepta que no es el mercado sino que aquí la cola está moviendo al perro estos son los que mueven al mercado estos son los que intervienen en el mercado y para despersonalizar la cosa este es el presidente de Estados Unidos este es el presidente del banco central este es un asesor económico del presidente este es el presidente del ministerio de finanzas la secretaría del tesoro este es el presidente del banco central de Europa estos dos personajes los voy a describir más adelante este es el presidente de la compañía estatal de inversiones en China este es el presidente del house financial services en el congreso de Estados Unidos Barney Frank y esta señora es la presidenta del federal deposit insurance corporation que es la compañía de seguro de depósitos en Estados Unidos los siete personajes que acabo de mencionar son todos funcionarios públicos la capacidad que tienen ellos de influir en el mercado no es por virtud de la capacidad que tienen estos dos señores que es Warren Buffett y este otro señor se llama Barney no perdón se llama Bill Gross Warren Buffett es el hombre más rico del planeta es el presidente de una compañía que se llama Berkshire Hathaway y este señor es el presidente de una compañía que se llama PIMCO que es un fondo de inversión que se especializa en bonos estos dos llegaron a ser millonarios por la capacidad que tuvieron de seducir a los accionistas a los inversionistas o a los consumidores de adquirir sus productos no utilizaron la coerción ni utilizaron amenaza alguna para poder llegar a manejar dos compañías muy importantes una en el área financiera y otra en el área de bonos estos siete personajes que tienen aquí utilizan sus facultades coercitivas para mover el mercado y esa es la gran diferencia yo no le puedo echar la culpa a Warren Buffett porque si yo compro acciones de su compañía lo estoy haciendo de forma libre y voluntaria y si él adquiere a otra compañía lo está haciendo como una transacción del mercado en donde no media ninguna amenaza ni ninguna fuerza sin embargo el poder que tienen estas personas acá es el poder derivado del Estado de la capacidad de coacción del gobierno al cual cada uno ellos representan eso no tiene nada que ver con economía libre el hecho de que este señor pueda duplicar la masa monetaria como lo van a saber más adelante no es una transacción de mercado el hecho de que este señor pueda poner el déficit fiscal más alto en la historia de su país tampoco es como una consecuencia de su capacidad de convencimiento tal vez de convencimiento de los electores eso sí y del posterior poder político que tiene por la investidura que él lleva pero esto no tiene nada que ver con una economía libre esto tiene que ver con una economía intervenida y con una economía que es capaz de ser movida a través de las decisiones políticas que estas personas toman todos los días entonces frente a la gran recesión viene la primer gran respuesta y es la respuesta monetaria lo que vemos aquí es el producto interno bruto de Estados Unidos como venía subiendo llegó a ser de 11.4 trillones de dólares y arranca la recesión y cae un 4% tocando fondo más o menos en 12.9 trillones de dólares y ahora ya muestra una pequeña recuperación pero durante este proceso ocurre también que la tasa de desempleo en Estados Unidos que se había mantenido más o menos en un 5% llega a ser superior al 10% y no hay peor cosa que le cause pánico a un político en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que ver este nivel de desempleo aumentando él tiene que hacer algo la primer respuesta fue una respuesta monetaria el banco central de Estados Unidos tenía en circulación más o menos 800 mil millones de dólares y como pueden ver ustedes por ahí por septiembre se recuerdan que les dije que Lehman Brothers quebró ahí en septiembre del 2008 2008-2009 comienza un proceso de aumento de la masa monetaria hasta llevarla hoy en día a más o menos 2 trillones de dólares en el concepto estadounidense 2 mil millones de dólares en el concepto estadounidense son un montón de ceros 2.5 veces aumento en la masa monetaria y esto se da fundamentalmente para meterle liquidez al sistema bancario para rescatar a algunos bancos selectivamente porque no fueron a todos el año pasado quebraron más de 200 creo 300 bancos en Estados Unidos bancos pequeños los bancos pequeños no los rescataron los bancos grandes sí o sea ahí ya comienzan estos señores a decir quienes viven y quienes no sobreviven bancos chiquitos que quiebren yo pongo los fondos para que los depositantes no pierdan su plata bancos grandes no bancos grandes yo pongo los fondos para que los bancos no quiebren too big to fail dicen esto no es capitalismo esto es como dirían en Estados Unidos crony capitalism estas personas no es el mercado los que deciden quienes sobreviven y quienes no sobreviven entonces este aumento en la base monetaria es básicamente para para rescatar a determinadas instituciones financieras rescatar ciertas empresas automovilísticas como General Motors y Chrysler y financiar gasto público del estímulo que vamos a ver más adelante esa fue la gran respuesta monetaria muchos hubieran pensado de acuerdo con la tesis de Milton Friedman que lo primero que hubiéramos visto como consecuencia de una duplicación de la masa monetaria como se ha visto en otros países en otros momentos que eso hubiera provocado un inmediato aumento en la tasa de inflación y vamos a entrar a hablar de por qué no pasó eso en un momento esta fue la gran respuesta fiscal la gran respuesta fiscal la arranca el gobierno de George Bush verá es una pequeña reseña histórica Estados Unidos siempre se ha mantenido con déficit hubo un periodo durante el gobierno del presidente Clinton que una regulación específica que se llamaba pay as you go impidió que el gobierno gastara lo suficiente como para tener déficit y oh Dios tuvo superávit cuando esa estipulación que se llama pay as you go feneció arrancó de nuevo el déficit en Estados Unidos y era muy sencilla vean lo sencillo que es ustedes quieren gastar más me tienen que traer la fuente de ese gasto para obtener ese financiamiento así de fácil o sea parece bien tonto pero es que es bien tonto ustedes quieren gastar más me dicen con qué van a financiar ese gasto eso no es rocket science pues no necesitamos un PhD de Harvard pero así pasó por algún azar de destino el Congreso de Estados Unidos liderado por Newt Greenwich pasó una exposición que decía todo gasto adicional que ustedes quieren hacer me lo tienen que traer con mucho gusto de la mano de la fuente de ingresos y como es bien difícil para un gobierno justificar un gasto dado una fuente de ingresos se paralizó la pendiente de crecimiento de gasto disminuyó y con el crecimiento económico en Estados Unidos la pendiente de ingresos alcanzó a la pendiente de gastos y hubo superávit se acabó esa disposición y regresamos a los viejos malas costumbres hasta que vino el último gobierno de Bush y esta esta línea que está acá va a ser un poquito más grande al final estamos estimando un déficit fiscal del 10% del PIB para Estados Unidos eso más pareciera un déficit fiscal de un país de Latinoamérica en los años 70's no de un país desarrollado pero a fin el tema es que cuando toma el gobierno demócrata el gobierno ellos dicen vamos a estimar un multiplicador de .75 a 2.5 de cada dólar que se va a gastar ese es el famoso multiplicador keynesiano que nos va a dar un crecimiento económico gracias a que gastamos fondos públicos pero la realidad es que ese multiplicador nadie ha podido medirlo y nadie ha podido demostrar que existe el profesor Robert Barrow en este salón si me escriben un correo les mando la dirección del sitio donde el profesor Barrow sitio virtual pero en este salón nos dio una charla sobre ese famoso multiplicador keynesiano del gasto público y él básicamente dice mire nadie sabe cuánto es y ni siquiera sabemos si existe es una charla que digo que está grabada en el site de la Universidad Francisco Marroquín pero más preocupantemente son las declaraciones del White House Chief of Staff que se llama Rahm Emanuel que dice aquí no podemos dejar que esta crisis se desperdicie aquí lo que hay no es tanto un impulso económico sino un impulso ideológico un impulso a aprovechar esta crisis para poder darle más facultades discrecionales al gobierno en la vida del estadounidense promedio eso es lo que está pasando como consecuencia de este aumento en el gasto público y la presidente del congreso de Estados Unidos efectivamente dijo miren nosotros hicimos la ley la ley de presupuesto porque nosotros ganamos las elecciones así que en este momento como decía mi papá atásquense ahora que hay lodo porque mañana no sabemos si va a llover en este momento que está la crisis es el momento ideal para expander las funciones del gobierno en la vida de cada uno de los ciudadanos y ojo que ese mismo ejemplo vienen los políticos nuestros y dicen pero si Estados Unidos está gastando está teniendo déficit fiscal si hasta ellos lo están haciendo ¿por qué no lo vamos a venir a hacer nosotros? eso por lo menos yo lo escuché en Guatemala como justificación a expandir el gasto del gobierno el año pasado y este año bueno ¿qué pasó? dice este consejo de asesores económicos del presidente de Estados Unidos que de 150 billones llevan gastado 150 billones de más o menos 800 y que gracias a eso la economía creció 2.3 puntos porcentuales más y se crearon un millón de empleos adicionales desde el momento en que sacaron esta estadística la verdad es que han tenido que bajarle un poquito el tono a estos datos porque cuando la gente comenzó a buscar dónde estaban estos empleos la verdad es que no los encontraron y la última estadística que oí es que habían 65 mil que habían podido encontrar y todo lo demás era básicamente mentira de hecho ellos dicen que al evaluar el impacto de la política macroeconómica es inherentemente difícil porque no podemos observar qué es lo que hubiera pasado en ausencia de esa política y el mismo reporte dice que estimar el impacto del American Recovery and Reinvestment Act en esta etapa debe ser considerado muy preliminar y sujeto a una gran incertidumbre o sea tiren esto a la basura no pierdan su tiempo en leerlo porque nadie sabe cuál es el efecto de eso el efecto inmediato pero vamos a discutir cuál es el efecto mediato de esto bueno ¿por qué no hubo esta famosa inflación que Milton Friedman hubiera predecido? de hecho durante el momento de aumento en gasto público de aumento en la base monetaria la tasa de inflación vino disminuyendo y fue menos 2% en su punto más bajo ahora ya va para arriba rápidamente como pueden ver este es cero inflación bueno pasó porque en realidad el dinero que el banco central entre comillas imprimió fue a parar a los bancos pero los bancos nunca lo dieron en préstamo estas son las reservas en exceso que tienen los bancos que ven ustedes que se comporta muy parecido a la gráfica de aumento en la base monetaria de hecho la voy a regresar solo para que vean como este pega un saltito acá se cae aquí sube acá vuelve a subir miren este sube pega un saltito baja vuelve a subir es una correlación casi perfecta los bancos se quedaron con el dinero en sus bóvedas los bancos no podían dar préstamos porque a que clientes les van a dar préstamos si acaban de salir una crisis de mal pago de los financiamientos que dieron entonces el dinero nunca salió de la economía esa es la respuesta Milton Friedman no está muerto bueno intelectualmente tengo muchos amigos economistas que decían el monetarismo murió miren como creció la masa monetaria y no hubo inflación Milton Friedman estaba equivocado el monetarismo está muerto hay que sustituirlo con una nueva teoría el problema es que primero hay que entender cuál es la teoría de Milton Friedman para después pretender asesinarla el multiplicador bancario que es la cantidad de dinero que es multiplicada por los bancos está abajo de uno quiere decir que cada depósito que entra al sistema bancario desaparece de la economía no es multiplicado no es trasladado porque no están dando préstamos están el dinero está guardado en los bancos los bancos no tienen capacidad para dar préstamos no tienen capital para dar préstamos acaban de pasar por una crisis que destruyó su base de capital y la única forma como los bancos pueden dar préstamos es si tienen capital si no, no pueden entonces ¿cuáles son las conclusiones? las conclusiones las tiene muy bien hechas el profesor Lawrence White que estuvo recientemente en Guatemala dando una serie de charlas les recomiendo también si quieren entrar al site de la Universidad Francisco Marroquín tiene muy interesantes conferencias pero él escribió este paper para quien más si no fuera el Cato Institute en donde describe qué fue lo que pasó primero hay una expansión del crédito por parte de la Reserva Federal y una disminución en la tasa de interés eso fue lo que pasó y lo que pasó es que todo eso se canalizó a través de los subsidios y los mandatos oficiales para emitir préstamos hipotecarios miren esta declaración del presidente entonces presidente de Citigroup ahora ya fue despedido pero decía cuando la música se termina en términos de liquidez las cosas se complican en realidad habría que agregar ¿verdad? este fue un juego de sillas musicales donde la música era la liquidez y cuando la liquidez se acabó por la subida en la tasa de interés los banqueros fueron a ver qué silla les tocaba y todas las sillas habían quebrado porque los préstamos hipotecarios eran impagables el presidente Bush creo que dijo en una ocasión los banqueros se embolaron se socaron decimos en Guatemala se emborracharon y alguien agregó sí pero la Reserva Federal llevó todo el licor a la fiesta ¿qué no pasó? pues ahora está de moda llamar que fue la avaricia de los banqueros la que provocó el problema yo creo que lo que provocó el problema fue una serie de señales en el sistema de precios que indujeron a los banqueros a tomar malas decisiones en un medio ambiente institucional que favoreció el hecho de que todos esos créditos hipotecarios se canalizaran hacia un montón de personas que no podían pagarlos pero la avaricia es una constante yo no creo que los banqueros sean más o menos avaros que los panaderos sean más o menos avaros que los carpinteros o que los comerciantes o que los industriales en palabras del profesor White es como echarle la culpa a la fuerza de gravedad porque el avión se estrelló la fuerza de gravedad estaba ahí antes de que el avión despegara y hay un montón de aviones que están volando a pesar de la fuerza de gravedad o sea que no le podemos echarle la fuerza de la gravedad la culpa como tampoco podemos echarle la culpa a las pasiones humanas de un evento que tiene claras raíces identificadas pero que en este momento en este momento político los banqueros que nunca los quiere nadie excepto yo que estoy casado con una que está allá atrás siempre es más fácil encontrar un chivo expiatorio y en este caso los banqueros son el chivo expiatorio la desregulación ¿cuál desregulación? hay 54 mil páginas de regulación de Horrigan y 75 de Hobush se gastan 2 billones de dólares en regular a los bancos de 725 millones que se gastaban en el 80 y hay 30 mil empleados directos con 10 entidades regulatorias para regular a los bancos si algo parece es que ese ambiente está sobre regulado pero lo que no existe regulación es para ver para limitar el gasto público por ejemplo o para limitar las facultades discrecionales del banco central en subir y bajar la tasa de interés para eso no existe ninguna regulación paradójicamente esos 7 8 personajes tienen absolutas facultades discrecionales para destruir los ahorros o destruir las inversiones como quiera que se mueva la tasa en cualquier momento y para eso no hay regulación por lo menos en Estados Unidos en otros países como Guatemala por ejemplo hemos logrado colocar regulaciones a nivel constitucional para que el banco central no pueda financiar el gasto público y ya solo esa limitación constitucional ha sido un gran avance en que Guatemala haya logrado tener niveles de inflación bajos bajos comparados con los que tenía antes y comparados con el resto de países de América Latina entonces la regulación es importante pero es importante tenerla donde hace la diferencia que es fundamentalmente la limitación de las facultades discrecionales de los funcionarios públicos bueno y si hace 5 años estábamos creando la burbuja inmobiliaria y antes de esa estábamos creando la burbuja tecnológica y aquí explotó la burbuja subprime ¿cuál es la próxima burbuja? ¿cómo hacemos para ver al futuro puestos en este momento? como podemos decir ahora en el presente viendo al pasado y decir aquí comenzó la burbuja inmobiliaria miren en este puntito año 2000 hace 9 años ¿cuál es la próxima burbuja? ¿cómo se va a reflejar? ¿cómo va a ser el Banco Central de Estados Unidos para regresar toda la pasta al tubo de dientes? toda esa liquidez esos multiplicó 2.5 veces la base monetaria ¿cómo va a ser para regresar? ¿cómo vamos a lidiar con las consecuencias de un déficit fiscal estadounidense de 10 puntos del PIB? estamos creando ya las condiciones para la próxima burbuja ¿a dónde se van a canalizar todos esos fondos? bueno el S&P 500 las acciones en la bolsa de Estados Unidos estaban en 700 puntos en marzo y van por 1.100 ¿es esto consecuencia de que las compañías tienen mejor desempeño en Estados Unidos? ¿o es consecuencia de que la liquidez está yendo al mercado accionario de nuevo como en su oportunidad se fue al mercado de las compañías tecnológicas? yo no tengo la respuesta solo estoy planteando las preguntas pero se está yendo tal vez al petróleo estaba en 35 en marzo el petróleo era por 80 o tal vez al oro 900 contra 1.100 ahora o al precio del café de 110 dólares a 140 dólares un incremento porcentual relevante o al precio del azúcar que ha duplicado su valor en la bolsa en los últimos meses estamos viviendo una burbuja de commodities y de acciones ahora y que cuando esa burbuja se pinche vamos a ver una corrección importante en el precio de todos estos artículos y en el precio de la bolsa de valores es muy difícil ver para adelante pero lo importante es entender que los déficits fiscales y la intervención del banco central creando toda esa liquidez y bajando arbitrariamente la tasa de interés va a tener consecuencias en el futuro como las tuvo en el pasado en Estados Unidos y en otros ciento veintitantos países en los últimos veintisiete años el profesor Nuriel Rubini de NYU le llama a eso cash chasing assets y a él se le conoce como doctor doom no es una crisis del capitalismo estos son los tres jinetes del apocalipsis que nos van a dejar un gobierno federal estadounidense cada vez más grande que va a servir de ejemplo a nuestros propios gobiernos diciendo pero en Estados Unidos lo hacen porque no lo vamos a hacer aquí en Estados Unidos lo hacen porque no lo vamos a hacer acá un agujero fiscal que va a tener consecuencias sobre todo el planeta la economía estadounidense es la más importante y la más grande no puede ser que no tenga consecuencias entró en recesión y todo el mundo entró en recesión que más claro que eso y una deuda como le dice The Economist la cuenta más cara en la historia del planeta esa es la herencia del intervencionismo esa no es la herencia del capitalismo la herencia del capitalismo es una herencia de prosperidad y de libertad lo que estamos viviendo es una crisis del intervencionismo muchas gracias mi nombre es Rodrigo soy de Chile en Chile el plan de combate a la crisis o de mitigación de los efectos de la crisis significó aumentos del gasto fiscal evidentemente que se financiaron en parte por los ahorros del cobre en parte por una emisión de nueva deuda que significó disminuir un arregle estructural de ahorro pero el tema ya terminado y evaluado los efectos sobre eso es que hoy día hay que empezar porque era un plan con fecha de inicio y termino y justamente en marzo de este año empiezan a terminar estas medidas con plazo definido pero el problema es que hasta qué punto vamos a poder resistirlo ya hay ciertos brotes inflacionarios que se perciben por efecto de medidas contrarias a la disminución de la intervención sobre el precio del petróleo y lo primero es cómo cómo puede entender el ciudadano común que va a sentir que estos estímulos fiscales que los nota bienvenido porque le vienen gratis se le acaban primero cómo transmitirlo es muy complejo que entienda que por su bien se le acaban estos beneficios fiscales que eran transitorios además coincide para hojalmete con un cambio de gobierno y lo segundo qué ventaja van a tener los países que primero logren salir y logren volverse al fundamento original de tratar de reducir el tamaño de los estados yo creo que el ciudadano común entiende más de lo que uno cree si vemos el ejemplo de Estados Unidos el ciudadano común estadounidense ya se dio cuenta de que esto está complicado y le ha costado tres elecciones a los demócratas y la última fue en el estado de Massachusetts donde fue una derrota además psicológica muy importante porque era la silla heredada del senador Edward Kennedy probablemente el más izquierdista de los senadores en Estados Unidos en un estado donde en los últimos 40 años no había ganado un solo republicano el senado o el congreso entonces el ciudadano común creo que entiende más de lo que uno cree cuando uno logra presentar también la situación de forma clara y esa es la función que ustedes van a tener en este nuevo mundo que estamos heredando después creo que a cada país es diferente y a cada país le ha afectado y le va a afectar esta situación dependiendo de su punto de arranque yo creo que es bien paradójico que por ejemplo se diga a América Latina le va a afectar menos la crisis financiera mundial ah, qué interesante y por qué bueno porque en términos relativos América Latina tenía una mejor disciplina fiscal tenía un mejor control de sus políticas monetarias y Estados Unidos no, Estados Unidos se comportó como América Latina en los años 70 entonces quiere decir que ahora nosotros somos el ejemplo mejor disciplina fiscal mejor política monetaria y eso redunda en que nos agarra según el consenso internacional agarra a América Latina mejor preparada para la crisis en mejores condiciones entonces a cada uno nos va a pegar de forma diferente dependiendo de cuánto dependamos de Estados Unidos como mercado porque lo que estamos percibiendo es una lenta lenta recuperación con posibilidades de una segunda caída o como lo llaman ellos una recesión al estilo W entonces si dependemos mucho de Estados Unidos probablemente nos va a afectar más que si dependemos menos de Estados Unidos tengo tres preguntas y digamos que las voy a tratar un poco en este momento hay una iniciativa del publicista Juan Pablo cursando en el Congreso de Estados Unidos su fin es auditar los libros de la Reserva Federal para que me den ajustar el poder de la Reserva Federal a los visitos del Congreso mis preguntas van de esta manera ¿cuál creen los resultados de esa revisión por parte del Congreso segundo si ve políticamente viable acabar la Reserva Federal en corto plazo y tercero es efectivamente como nos van a tráfica se prevé una devaluación de dólares bastante importante en el corto plazo ¿qué tan factible es que regresamos al patrón oro? yo creo que es difícil poder regresar al patrón oro porque es una decisión que tiene que ser hecha a través de los mecanismos políticos y los políticos no gustan detener límites a su poder entonces ellos entienden claramente que un patrón oro quita las facultades discrecionales de poder imprimir moneda o falsificar moneda como le digo yo y entonces tenemos que tener más congresistas como el congresista Ron Paul en Estados Unidos y en nuestros países que entiendan cuál es la causa del problema como para poder modificar el patrón de dinero fiduciario que tenemos hoy en día por la misma razón creo que va a ser difícil que los estadounidenses logren deshacerse de su banco central que es la reserva federal que sería la primera consecuencia de adoptar el patrón oro sin embargo creo que los esfuerzos del senador Paul son importantes para transparentar ese proceso que es bastante opaco en la manera como toman decisiones y las cuentas internas de la reserva federal que desde el primer momento en que son inauditables ya es sólo eso llama la atención respecto a que algo opaco tiene que estar ocurriendo adentro puesto que no es de conocimiento público pero ciertamente si lo logra hacia adelante va a ser un límite moral si quieren verlo así a las facultades discrecionales de la FED y creo que eso es mejor a no tener esa transparencia bueno yo tenía una pregunta acerca de que consideraba del intervencionismo o sea si existiría o no existiría el déficit en la cuenta corriente de los países de no haber intervencionismo y que pasaría con los desbalances globales yo creo que si el déficit en cuenta corriente entendiendo déficit en cuenta corriente por la diferencia entre el ingreso de dólares de exportaciones y la salida de dólares por importaciones existe porque digamos eso si no tiene nada que ver con el intervencionismo el déficit en cuenta corriente es simplemente una señal de que importamos más de lo que exportamos y la diferencia ¿verdad? porque no podemos importar más de lo que exportamos necesitamos el dinero lo que hace la diferencia la diferencia viene de inversiones del extranjero en el país y entonces por definición la cuenta está en cero ¿verdad? lo que nos ingresa tiene que ser igual a lo que sale y una pequeña reserva si quedó algo entonces no creo que tenga nada que ver creo que el déficit en cuenta corriente es una variable que se le da más atención de la que merece pareciera que los países que tienen importaciones mayores a las exportaciones están condenados a fracasar o tienen un problema estructural o algo por el estilo eso no tiene nada que ver simplemente están recibiendo más capital que otros están ahorita el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos disminuyó significativamente ¿verdad? lo cual podría dar a entender que una disminución rápida del déficit en cuenta corriente es producto de una recesión de hecho el déficit en cuenta corriente en Guatemala también disminuyó como consecuencia de la recesión entonces esa variable yo la saco del radar de variables relevantes porque en realidad no nos da ninguna información que sea valedera o digamos que tenga alguna relevancia importar o exportar pareciera que importar es malo y exportar es bueno no tiene nada que ver una cosa con otra ese desbalance global de Estados Unidos es provocado por el déficit fiscal Estados Unidos consume más de lo que produce y ¿cómo es posible eso? porque el gobierno está en un déficit fiscal entonces ese desbalance otra vez no es un desbalance del mercado sino es un desbalance provocado por un gasto público que es superior a los ingresos fiscales entonces usted no cree en la idea de los déficits gemelos o sea que el déficit de gasto público va de la mano con el de cuenta corriente o sea puede ser que haya déficit de cuenta corriente sin gasto y el gasto público sea cero sí yo creo que puede haber un presupuesto del gobierno balanceado y aún así tener un déficit en cuenta corriente y puede ser que un déficit en cuenta corriente sea inducido por un déficit fiscal pero no al revés que el déficit fiscal induzca el déficit en cuenta corriente no al revés que el déficit en cuenta corriente induzca el déficit fiscal sí no no Edwin de Perú en el momento que mostró el gráfico donde la tasa de interés bajó y este los ciudadanos este empezaron a a sacar los o los bancos empezaron a dar los préstamos y bajo qué criterio luego el fondo levanta otra vez el interés no se dio cuenta que eso iba a afectar a todos estos préstamos bajo qué criterio sube esa es una pregunta y una la otra es este por ejemplo en el Perú el gasto fiscal ahora ya no se realiza como una farra fiscal o sea en todo este tiempo no se ha gastado mucho dinero la minería ha aumentado ya y ha habido dinero para ahorrar entonces no ha habido déficit hay ahorros como Estados Unidos si tiene un déficit casi después de Clinton amplio y grande de dónde saque el dinero para poder este solventar sus gastos quién le presta dónde de dónde saque ese dinero por ejemplo en Perú había unos préstamos de los bancos multilaterales o lo falsifican o cómo es bueno eventualmente en todos los ciclos que nosotros vimos que yo caractericé como electrocardiograma eventualmente llega un momento en que la Reserva Federal dice la economía se está sobrecalentando y entonces deciden enfriarla un poquito para enfriarla tiene que subir la tasa de interés ¿por qué? porque cuando uno sube la tasa de interés los préstamos se vuelven más caros las decisiones de financiamiento se vuelven más complicadas los proyectos de inversión se vuelven menos rentables y entonces en ese momento vuelven a subir la tasa de interés aquí había mucha preocupación de que hubiera un sobrecalentamiento en el sector inmobiliario no tengo aquí aquí está este es el precio de las casas el precio de las casas estaba subiendo rápidamente en Estados Unidos estaba subiendo un ritmo de 20% anual que el precio de las cosas suba un 20% anual es una tasa respetable pues entonces llega la cosa por ahí y dicen no saben qué hay que hay que hay que comenzar a desinflar la burbuja inmobiliaria y entonces se toma la decisión de subir la tasa de interés poquito a poco verá que después una gradita otra gradita otra gradita pero va subiendo hasta que eventualmente como esto es bien difícil de manejar porque la carretera está congelada o sea eventualmente el carro se va se va se va se va se topa explota la burbuja y entonces qué es lo que pasa el precio de las viviendas comenzó a disminuir a disminuir a disminuir y se fue a negativo comenzó a caer el precio de la vivienda menos 20% este fue el bandazo que pegamos a subir las casas a 20% y a regresar a que las casas perdieran valor a un ritmo de 20% que no se puede hacer el fine tuning eso de la gran moderación era simplemente como mencioné un síntoma de una fatal arrogancia de que yo por fin he logrado manejar esta cosa ¿quién financiaba el déficit? el país más importante que financia el déficit fiscal de Estados Unidos es China China tiene un superávit comercial China exporta más de lo que importa y entonces toma esos dólares para colocarlos en bonos del gobierno de Estados Unidos para financiar el déficit fiscal los países árabes con la subida del precio del petróleo que llegó a casi 140 dólares el barril también son importantes en el financiamiento del déficit fiscal y de hecho están muy preocupados de la solvencia de sus inversiones porque uno puede perder una inversión por dos razones primero porque no le paguen uno de regreso eso es poco probable con Estados Unidos porque la verdad para que Estados Unidos deje de pagar quiere decir que se le acabó la tinta y el papel ¿ok? porque yo le puedo dar a ustedes la misma cantidad de dólares que me prestaron sus 100 dólares aquí están sus 100 dólares China tome sus 100 dólares recién impresos miren están recién impresos la pregunta que China va a hacer en ese momento es me dieron mis 100 dólares pero ¿cuál es el poder adquisitivo de estos dólares? y si estos dólares solo compran el 50% de lo que compraban cuando yo invertí en este título en la práctica ha habido un default del 50% hubiera dado lo mismo que yo les dijera a ustedes ¿saben qué? no les puedo pagar no les voy a mentir ¿para qué voy a mandarles a ustedes dinero de Monopoly si el dinero solo va a comprar el 50% mejor les pago nada más el 50% y quedamos entonces es otra manera de hacer el default que el poder adquisitivo de los Estados Unidos del dinero de los Estados Unidos pierda es otra forma de hacer un default sin decirlo pero fundamentalmente son inversionistas y bueno buena parte de este déficit fiscal está siendo financiado con este aumento en la base monetaria está siendo financiado imprimiendo o sea que ese ciclo como que ya comenzó la pregunta es ¿cómo vamos a revertir este ciclo? ¿y qué consecuencias va a tener revertir ese ciclo? que mi impresión es que lo vamos a revertir adivinen cómo ahora ¿cuánto tiempo más va a estar esta cosa aquí? estuvo aquí por unos cuantos años el eufemismo del Banco Central de Estados Unidos es que va a estar ahí por un periodo extendido de tiempo bueno the clock is ticking buenas tardes mi nombre es Víctor de Costa Rica a mí yo pues comparto el enfoque que hace usted con respecto a las causas de la crisis pero me gustaría que tal vez nos pudiera ahondar un poco en cuanto quizá una de las más tecnificadas o técnicas técnicos argumentos que esbozan los críticos de este punto de vista en razón con las medidas también tomadas por la SEC en relación sobre todo con los cinco grandes o con cinco grandes instituciones financieras entre otras en relación con sus ratios o sus ratios de apalancamiento en algún momento sobre todo en la parte de esta deuda que estaba securitizada y la otra pregunta va en relación de que si usted nos dice que ciertamente por el nivel de intervencionismo y el interés político que pueda existir por parte de estos bancos centrales no existe en el horizonte un regreso a una posibilidad de establecer esa política monetaria a través del mercado ¿cuál sería el nivel saludable o cuál sería la alternativa que podríamos tratar de proponer para que estos tipos de vaivenes tipo electrocardiograma como usted nos decía no se estén dando constantemente en las economías gracias ciertamente las instituciones bancarias que se vieron en mayores problemas estaban más apalancadas eso quiere decir estaban más endeudadas y al ser el apalancamiento o la deuda es buena porque genera un mejor retorno sobre inversión de capital pero es mala porque aumenta mi posibilidad de quiebra en un vaivén hacia abajo yo probablemente no sea capaz de darle servicio a esa deuda pero si ese vaivén hacia abajo me agarra sin deuda no tengo compromisos de intereses que pagar o sea que puedo soportar mejor una recesión pero si me agarra la recesión endeudado o muy apalancado puede ser que yo quiebre y la respuesta es quiebre el problema fue que la respuesta fue bailout yo lo rescato usted es muy grande para fracasar y ahora no digo esto de mala gana porque no con cierta razón el presidente Obama se siente con las facultades de poder decirle a los banqueros que están intervenidos por el gobierno de los Estados Unidos cuánto deben de ganar y lamentablemente pues él es accionista el principal accionista de esos bancos digo él no pues pero el gobierno entonces lo que debió haber ocurrido es que esas instituciones tenían que haber desaparecido o debieron haberse transformado o debieron haberse reestructurado como ocurrió con otras instituciones como consecuencia de su imprudente política de apalancamiento la alternativa es limitar las facultades discrecionales yo me siento muy satisfecho en el caso de Guatemala de haber podido de que como ciudadanos hayamos podido nosotros limitar las facultades discrecionales de nuestro banco central de tal manera que nuestro banco central no pueda financiar el déficit fiscal eso quiere decir que el gobierno de Guatemala tiene que ser más transparente con los ciudadanos y tiene que venir con nosotros como de hecho está viniendo en este momento a decir les tengo que subir los impuestos a como así si es que estoy gastando y no me entra lo suficiente entonces hay un debate respecto a si deben o no subirse los impuestos pero en otras circunstancias el gobierno central se hubiera volteado con el banco central y hubiera dicho necesito 4 mil millones de quetzales y aquel hubiera puesto a trabajar la maquinita se los da y eso no pasa por ninguna decisión ciudadana ahora no tenemos ese avance yo creo que la limitación a las facultades discrecionales ¿cómo es posible que un presidente endeude una nación en 10% de su producción anual? eso no puede ser o sea nadie puede tener esa facultad o ningún ciudadano debería renunciar a impedir que un funcionario público lo pueda hacer teniendo esas limitaciones a las facultades discrecionales creo que es un buen comienzo hasta antes de terminar desapareciendo el banco central Hola mi pregunta es específicamente sobre las economías dolarizadas de latinoamérica ¿cómo afecta directamente la manipulación monetaria de la reserva federal y lo irresponsable que ha sido el gobierno estadounidense en materia fiscal a estas economías? si les afecta porque las economías dolarizadas van de la mano de la reserva federal simplemente en su oportunidad parecía una buena idea ¿no? ¿qué prefiero yo? que la política monetaria la maneje el banquero central local que ya ha comprobado en el pasado que ha sido un irresponsable por las hiperinflaciones a las que me ha llevado o prefiero que las maneje Alan Greenspan que ha mostrado ser más prudente en el pasado entonces las economías dolarizadas dijeron no quitémonos esa facultad discrecional pero la facultad discrecional no desapareció solo mutó de un banquero central a otro banquero central entonces hay que vivir con las consecuencias la consecuencia va a ser que si esta política expansionista esta produce una pérdida como de hecho ya lo ha producido una pérdida del valor del dólar respecto a otras monedas eso va a afectar también el poder adquisitivo del dólar en Panamá o en Ecuador o en El Salvador en América Latina si quieren verlo al lado positivo sus exportaciones se van a ver más competitivas ¿verdad? siempre hay un lado positivo o la otra cara de la moneda pero ustedes van de la mano las economías dolarizadas van de la mano de Estados Unidos me llamó mucho la atención la apreciación que usted dijo sobre si estamos viviendo en este momento una burbuja de commodities e inversión a nivel internacional ¿por qué la tensión? porque en América Latina nuestras exportaciones primero que son primarias y se concentran en dos o tres productos de ahí mi pregunta ¿estamos nosotros los países latinoamericanos preparados para el manejo de una crisis si es que se presenta una caída en los precios de los commodities a nivel internacional? no sé pero deberíamos de estarlo deberíamos de pensar yo no saqué la gráfica del petróleo antes de esto antes de este momento pero esta gráfica estaba por 140 o sea estaba por acá eso fue también la liquidez en ese momento no solo se fue a las casas pero parte de esa liquidez se encontró un buen lugar en el petróleo y en los contratos a futuro de petróleo entonces hubo una especulación importante en el tema del petróleo que si era que China estaba creciendo mucho que si era que Estados Unidos estaba creciendo mucho bueno no sé si quién está creciendo mucho pero yo tengo liquidez y la gráfica de los precios del petróleo va para arriba así que yo me subo esa gráfica de los precios del petróleo llegó a estar en 140 lo que pasa es que esa burbuja también explotó cuando entró Estados Unidos en recesión y llegó a caer a 35 dólares de 140 dólares a 35 dólares entonces uno no sabe por dónde se va a la liquidez exactamente pero uno lo que sí puede prever es que esto no puede no tener consecuencias o sea yo no me puedo creer lo que los políticos me dicen miren ya se terminó la recesión ya tocamos fondo y ahorita estamos nada más manejando el tema de cómo hacemos para regular a los bancos para que no vuelvan a meternos en esto le vamos a fijar un salario tope a los ejecutivos para que no sean irresponsables vamos a ponerles un impuesto para recuperar el dinero mire por ahí no va la cosa otra vez están tomando imagínense que ahora están diciendo que para prevenir que el banco sea muy grande para quebrar van a poner un máximo de participación de mercado que el banco va a poder tener a aspirar concepto o sea digamos más de 20% no va a tener un banco nunca 20% de qué del mercado Estados Unidos del mercado global porque si ese banco opera en Estados Unidos y en Inglaterra va a ser el promedio ponderado de las dos participaciones de mercado o sea no saben o sea están como decimos en Guatemala tomando el rábano por las hojas creen que con regular esa cosa van a resolver el problema y el problema está en qué es lo que va a pasar con esto nadie está contestando eso y qué es lo que va a pasar con con esto ustedes han escuchado alguna discusión de bueno cómo vamos a hacer para regresar la pasta de dientes eso no eso ahorita es los banqueros son los culpables ojo porque esto no puede no tener consecuencias yo estoy viendo nada más una tendencia acá yo no puedo decirles que esa tendencia es como consecuencia de que ahí se está yendo el dinero pero a mí me parece que por ahí se está yendo el dinero soy Omar de Panamá y en los cursos de economía de la universidad nos dicen que todo economista tiene que aprender a usar el modelo ISLM y quería saber si o sea que me parece que solamente es la Reserva Federal que aplica eso manipulando la tasa de interés y quería saber si efectivamente todavía manejan ese modelo y si es así cómo darle a entender de que eso lleva a todas estas distorsiones que ha presentado y lo segundo si según lo que había dicho de Friedman que supuestamente se iba a venir a una inflación Greenspan anda diciendo que en el 2012 viene la verdadera inflación ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno yo creo que comenzando por el final yo creo que la inflación se va a dar cuando esta cantidad de dinero que está acá efectivamente salga a circular porque en este momento estamos en punto 8 o sea que lejos de que el dinero salga a circular se está quedando como reservas en exceso en los bancos un factor que no dije de esto es que estas reservas en exceso tienen un beneficio para los bancos de punto 25% o sea son reservas remuneradas por el Banco Central de Estados Unidos lo cual quiere decir que el Banco Central de Estados Unidos también sabe que si no remunera de alguna manera estas reservas estas reservas tienen una mayor presión para salir porque los bancos les va a quemar el dinero a las manos ahora no les quema mucho porque están ganando punto 25% pero cuando estas reservas salgan o sea caigan y este multiplicador vuelva a subir a nivel de 1.6 en el límite en vez de haber 2 mil millones va a haber 2 mil por 1.6 van a haber 3 mil 200 millones circulando y esto va a ser ya un incremento importante de los 800 con los que habíamos comenzado de hecho ya es importante pues pero entonces regreso Greenspan lo que tendría que estar diciendo no es pronosticando que va a haber una gran inflación sino debería estar tratando de ver como hace sugerir para que esto regrese de vuelta a los bancos el problema es que no va a regresar tan fácilmente porque esto lo que ven aquí es la gráfica del balance general del Banco Central de Estados Unidos y aquí ven ustedes como tenía más o menos 800 millones y de repente subió y subió y subió y anda por más de 2 mil millones son los mismos números solo que puestos en otra gráfica ¿de dónde vino ese incremento tan alto? si ustedes ven esta grafiquita que está acá que son liquidity facilities que es líneas de liquidez para los bancos pues de repente comenzó a subir y de repente se disparó y ha comenzado a bajar los bancos ya no requieren de tanta liquidez por eso que dice el presidente Obama ya los bancos están pagando de vuelta los fondos que les dimos es cierto pero esos fondos están siendo sustituidos por esta gráfica que son básicamente securities health estos todos lo que llamaron los toxic assets todos estos papelitos que no valen nada porque las casas bajaron de precio y porque los clientes ya no pagan un solo centavo se los voy a dar al banco central y el banco central me va a dar a mí dinero ¿cuánto dinero me ha dado? me ha dado un poco menos de 2 trillones de dólares ¿quién tiene todos esos activos tóxicos? el banco central ¿y quién tiene toda la liquidez ahora? los bancos ¿y dónde la tienen? guardada porque no tienen capital para poder dar préstamos entonces cuando va cuando esa cuando esa liquidez comienza a salir de regreso esto son activos tóxicos que básicamente no valen nada lo que pasa es que en manos de un banco yo tengo que marcarlo al precio que es cero pero en manos del banco central cuando Ron Paul venga a auditar esa cosa vamos a ver cuánto vale entonces yo no veo tan fácil que esa liquidez regrese otra vez al banco central porque para que esa liquidez regrese al banco central este me tiene que dar este activo radioactivo y cuando yo recibo ese activo radioactivo voy a tener que decir cuánto vale cero ¿cuánto capital tengo? tenía ok otra vez too big to fail entonces no le estamos entrando porque no quieren entrarle y ese es un problema y el otro problema es por eso tenía aquí mis tres jinetes del apocalipsis el tamaño de deuda ¿cómo lo vamos a repagar? con más impuestos vamos a tener un gobierno inmenso no nosotros pero como nuestros gobiernos siguen el ejemplo de Estados Unidos ahora ahora sí ahora sí en el gobierno de Estados Unidos está complicada la cosa ¿y a dónde se está yendo la liquidez que no se está yendo a los bancos? pues por aquí puede venir la siguiente burbuja una burbuja entre precios de las acciones en el mercado y precios de los commodities en el mercado que cuando venga la reacción digamos el reality check ahí vamos a tener la siguiente crisis del intervencionismo no crisis del capitalismo muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.